bendiciones a todos hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción maravilloso jesús es para mí es un himno que ustedes me han estado pidiendo pues si con todo gusto voy a tratar la manera de compartirles los acordes básicos de este hino para que ustedes se lo puedan aprender en mi mayor el hino es este que dice maravilloso jesús es para mí más dulce que la miel que emana del paná maravilloso jesús es para mí más dulce que la miel que emana del paná y el coro dice él me liberó él me liberó yo la alabaré por toda la eternidad él me liberó él me liberó yo le alabaré por toda la eternidad entonces fíjense bien lo que vamos a hacer hacemos mi mayor y vamos a hacer este juego de acordes mi hacemos un mi séptima para luego hacer un la con un fa sostenido séptima fa sostenido menor séptima que sería este sí la dos sostenido mi y sol sostenido luego hacemos si mayor ahora hacemos un sol sostenido con si mayor para hacer dos sostenido luego con mí ahora hacemos fa sostenido menor séptima y luego sólo cambiamos al bajo de sí con ese mismo acorde para caer a mí aplicamos mi séptima mayor que sería maravilloso jesús es para mí luego hacemos más dulce que la miel que emana del paná fíjense bien el mi mayor séptima ahora para ir al coro podemos hacer mi con re mi mayor y volvemos a repetir la con fa sostenido menor séptima si mayor sol sostenido con si do sostenido con mi fa sostenido menor séptima ahora hacemos si con este do disminuido así y caemos a lo que es mi mayor que sería Él me liberó Él me liberó y yo le alabaré por toda la eternidad Él me liberó Él me liberó y yo le alabaré por toda la eternidad y ese sería Él me liberó Él me liberó y yo le alabaré por toda la eternidad una forma de llevar el bajo solamente en otros videos les he explicado que la clave que yo hago es si hago el acorde de mi natural voy a ocupar la nota de mi y la última nota que sería si y luego solo voy haciendo mi si y aplico otra vez el el mi de aquí arriba que sería ustedes pueden practicar esto se pasan a re y hacen lo mismo ya sonaría más o menos maravilloso que asustes para mí más dulce que la miel que emana del pan Él me liberó Él me liberó y yo le alabaré por toda la eternidad y prácticamente estos serían los acordes de esta canción y espero que este tutorial les sirva y como siempre les digo suscríbanse a mi canal denle like si el video les gusta y sobre todo comenten que estoy pendiente de cada uno de los comentarios que ustedes hacen bendiciones a todos los comentarios y Gracias.